El equipo de Alebrijes de Oaxaca partió este líneas con rumbo a la Ciudad de México para encarar a los Pumas de la Universidad en la llave 2 de la Copa MX. Los comandados por Ricardo Rayas partieron con platel completo, salvo Mario del Satanás Padilla, que quedó fuera del torneo por rotura de ligamentos en su rodilla derecha. La escuadra oaxaqueña sabe que es esencial ganar el cotejo ante los universitarios, ya que mantendrían el primer puesto de grupo con 11 puntos, debido al punto extra que la Copa otorga por ganar la llave. Con los ánimos renovados y las pilas puestas en el torneo copero, Alebrijes busca regresar a la hacienda del triunfo después de perder en casa con mineros. El próximo sábado, el equipo Alebrijes viajará para encarar ahora a los cañeros del Zacatepec en el nuevo estadio Agustín Coruco Díaz. El equipo arribó a Wix y Lucan para entrenar en las instalaciones del proyecto Tecano Chalco, donde mañana enfrentará su cuarto partido de Copa. Para MBM Deportes, Jair Toledo.